Ya estamos de regreso, ahora escucharemos la entrevista telefónica con Agustín Bandiera, el entrenador de Tigrillos nos habla sobre la situación de los Tigrillos Dorados. En entrevista telefónica, Agustín Bandiera, entrenador de Tigrillos Dorados, MRCI, nos da dos impresiones sobre el partido que disputaron el día de ayer. No, pues lamentablemente nos traemos una derrota de Tehuacán, pues recibimos un gol tempranero, antes del minuto, digamos, 50 segundos cuando recibimos el primer gol, entonces bueno, eso complicó todo, una cancha realmente imposible de jugar, parecía más un potrero de lodo que una cancha de fútbol, entonces bueno, eso nos perjudicó mucho en cuestión de nuestro juego porque ustedes saben que nos gusta, nos gusta tocar mucho el balón, mucha movilidad, bueno, de ahí ayer era prácticamente imposible tocar el balón, era más de tirar el balón para adelante y ver qué podíamos conseguir, pues bueno, después recibimos el segundo gol más o menos al minuto 20 del primer tiempo y por ágil intentamos por todos los medios, bueno, no pudimos descontar. El técnico del equipo oaxaqueño volvió a resaltar el pésimo estado de la cancha. Se ve que, bueno, al igual que aquí que ha estado lloviendo, pero en Tehuacán se ve que ha llovido más, desde la carretera nos tocó mucha lluvia, digamos, fue una cancha en muy malas condiciones y ese tipo de terreno nos afecta mucho porque tenemos un equipo rápido que toca bien el balón y bueno, ayer fue imposible desarrollar nuestro juego. Sobre la situación del equipo en la que le han quitado puntos que se han ganado en la cancha, Bandiera nos comentó. Y bueno, ya nos llegó el comunicado donde nos han retirado los nueve puntos de los primeros tres partidos que llevamos del torneo, pues obviamente nos cayó como un baldazo a agua fría por todo el esfuerzo que se había hecho, la directiva, los jugadores, cuerpo técnico, todos, ¿no? Pues bueno, pues ahora sí asimilando la noticia, levantando la cara y bueno, buscando ahora enderezar directo, pues empezando a ganar todos los puntos posibles. Los muchachos están un poco afectados por la pérdida de los puntos, pero trabajaremos duro para tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posibles. Obviamente, pues sobre todo que son jugadores jóvenes, pues un poco afectados, ¿no? Con la noticia, pero esperamos nosotros ya el próximo domingo que jugamos en el estado de Puebla poder conseguir un triunfo y tratar de dejar eso atrás y pensar en lo que resta del torneo para que no nos afecte más de lo que ya nos afectó. O sea, ya partido, ahora ya cortamos, sabemos que la situación es así y bueno, vamos a ver de cara al futuro para poder empezar a escalar posiciones poco a poco de aquí a diciembre y poder planificar ya la temporada que sigue la segunda vuelta al torno a la tercera división. Agustín Bandiera explicó que los primeros triunfos se los quitaron y que los cometieron en derrotas de tres goles por cero. Es peor porque el marcador que te ponen es 3-0 en contra, ¿no? Entonces, los primeros tres partidos los perdimos 3-0. Ese es el marcador que se pone en este caso por la federación. Y bueno, en este momento nos encontramos nada más con los puntos que hemos rescatado el sábado pasado aquí en el local, donde sacamos dos puntos de los tres posibles. Entonces, bueno, esos son los puntos que tenemos ahora en la tabla de posición. Para finalizar, el entrenador de Triguillos nos cuenta sobre su próximo partido. Contra a Héroes de Veracruz, es justo en el límite entre el estado de Puebla y el estado de Veracruz. Se llama San Juan Jutetelco. O bueno, es un viaje relativamente corto, en cuestión de horas, pero es incómodo porque es en la sierra de Puebla. Entonces, tenemos que llegar a Mozog y ahí subir hacia la sierra de Puebla. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. ¡Soy estapa! No, le están las palabras de Agustín Mandira, director técnico de Tigrillos. Y bueno, una situación que realmente les ha afectado a ustedes, jóvenes, los partidos que habían ganado terminaron perdiéndolos en la mesa. La gente de Pantano, el largo es la que termina perdiendo estos partidos de Tigrillos dorados. Y bueno, son nueve puntos que les están arrebatando. Ahora son tres derrotas de tres por cero. Son nueve goles en contra que, bueno, quien te los quita después. ¡Qué mala onda! ¡Feo! Y todo por los registros que estaban comentando. Sigan. Por cuestiones administrativas. Nosotros no tuvimos nada que ver. Pero ustedes, ¿cómo lo tomaron? Anímicamente, digo. O sea, mentalmente, físicamente, ya se esforzaron. Ganaron, hicieron su mejor esfuerzo. Pero, ¿cómo lo han tomado? Sí, pues, yo creo que todo el equipo, anímicamente, estamos mal. Claro. ¿Anímicamente? Sí, porque, bueno, en mi caso yo lo veo así, ¿no? Nos meten un gol y realmente no encontramos una manera de salir así rápido del gol que nos acaban de meter, ¿no? Claro, sí. Y sí, yo sí, anímicamente, yo sí lo veo mal a mis compañeros, ¿no? Por supuesto, imagínate que te arrebaten nueve puntos, así nada más. Pues, claro, que les da coraje. Pues, yo sí nos veo, pues, no mal, pero a como iniciamos el torneo, así los partidos de preparación y todo, que veníamos con todo, pues, yo ahorita sí nos veo bastante, bastante mal. O estados, ¿no? Porque tú también me imagino que te da corajito. Ajá, pues, bastante mal. Porque, pues, no fue nuestro problema, ¿no? A fin de cuentas, no pudimos jugar a algunos jugadores el partido contra Lobos. Otros no salieron a la banca. Un compañero definitivamente no salió a su registro y tendrá que ser su registro hasta dentro de seis meses. Y, pues, sí, la verdad, sí nos pesó bastante. Y me comentabas que a ti también apenas te dio otro equipo. Sí, yo estaba antes con otro equipo y no querían, decían que no querían, este, no querían ceder, que era, que no era una baja definitiva, que yo tenía que regresar. Y, bueno, afortunadamente se conoce a las personas que manejan ese club y se arregló con ellos y, pues, ya no hubo ningún problema con que yo regresara a Tigrillos. Y, pues, bueno, ahorita estamos aquí, ¿no? Qué pena, caray, qué mala onda. Sí, sí, así es. Pero, ¿qué les parece? Ya, para cambiar de tema, ya quitamos esas casas largas, vamos a mandar la siguiente información, por favor, Omar. Chucho Ramírez dictó la conferencia crónica de un campeonato. Vamos a verlo. Miércoles por la tarde, el Clip Teletón Oaxaca ofreció a los medios una conferencia de prensa con Jesús Chucho Ramírez, previo a la plática que impartiría el primer entrenador mexicano en lograr ser campeón del mundo en un torneo avalado por la FIFA. Chucho Ramírez, a pregunta expresa sobre si él, al abordar el avión que lo llevaría a Perú, junto con la Selección Nacional Sub-17, ya sabía que sería campeón del mundo, contestó que sí. Que él, su cuerpo técnico y sus jugadores estaban mentalizados en lograr ser la mejor Selección Sub-17 del mundo. Sobre el tema del entrenador que se debe elegir para la Selección Mexicana, explicó que en estos tiempos no importa la nacionalidad del técnico, que lo importante es que venga a trabajar y, sobre todo, que pueda convencer a los jugadores de lo que se requiere. Minutos más tarde, en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad La Salle de Oaxaca, que mostraba un lleno en todos sus asientos, la directora del FIT Oaxaca, Marirena Marrufo, presentó la campaña de boteo 2015 a beneficio de la Fundación Teletón, con el fin de recaudar fondos rumbo al próximo evento del Teletón. Después de agradecer a los asistentes, presentó a Chucho Ramírez. En el inicio de su conferencia, crónica de un campeonato anunciado, Ramírez explicó de manera detallada las cualidades que él tomó en cuenta para elegir a los 20 muchachos que lograron la hazaña de ganar un mundial. También señaló que las cualidades que él busca en un futbolista se pueden aplicar en la vida común y corriente para poder alcanzar el éxito. El técnico campeón explicó que trabajó con la selección cuatro años para poder lograr el título de campeón del mundo. Chucho Ramírez explicó que él no cree en la suerte y que la base del éxito es la fuerza mental y el trabajo. La conferencia que duró alrededor de una hora y media fue escuchada por adultos, jóvenes y niños que estuvieron atentos en todo momento a las palabras del técnico mexicano. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MBM Deportes, Alfredo Cancé Cobrero. La conferencia de Chucho Ramírez y bueno, ¿qué creen? ¿Qué? Ya se acabó esto, ¿no? Ya se terminó. Caray, público querido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este jueves de chapos y tigrillos. Gracias, chicos. Jóvenes, suerte. Éxito. Le echan ganas a Puebla, ¿eh? El sábado, bueno, domingo, ¿no? Domingo, ahí está, entonces. Venga. Pues ahora sí. Gustavo. Ya, adiós. Ya nos vamos, chicos. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!